Hace unos momentos hemos conocido la cesión de Emanuel Atipoe, jugador del Alba. El lateral diestro sale en búsqueda de minutos al Logroñés, un histórico equipo que ahora milita en primera refez. Atipoe jugará cedido hasta final de la temporada. Titular en Riazor en el partido del ascenso, la pasada campaña disputó un total de 17 partidos. Emanuel apenas ha gozado de protagonismo a las órdenes de Rubén Alves.